Muy contentos de que estén acá, bueno, hablando de todo lo que significa los clubes de barrio y lo que significa este club en particular que es Juventud Unida de Lavallol, que es donde se filmó la película Luna de Vallenera y tantas otras películas y tantos otros chicos que vienen todo el tiempo trabajando codo a codo esta comisión que nos visitó hoy y lo vemos todos los días. El día de hoy se realizó un anuncio del 40% que se les va a devolver a los clubes de barrio en lo que es tarifas. Bueno, esto es lo que nosotros teníamos como importante. Un anuncio que fue esta semana y posiblemente haya otro anuncio durante la semana de un anuncio de rebaja de lo que se había dicho con este aumento. Así como estaban viniendo y creemos que la tarea que tenían los clubes de barrio no se interrumpe, todo lo contrario, se intensifica más porque va a haber más participación por supuesto de un gobierno nacional y por supuesto de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el compromiso que tiene con los clubes de barrio. Por eso hoy en un club emblemático en Loma de Zamora están acompañándonos el presidente y la gobernadora. A nivel local, el público también se hacía a las 6 de la tarde un encuentro entre clubes de barrio en la Plaza Grigiera. ¿Esto se va a seguir llevando a cabo? ¿Tenés idea? Por supuesto que no estamos en la organización de ese tema, creo que se seguirá haciendo pero creo que con el anuncio de hoy la gente tenía y las comisiones de cada club de barrio estaban escuchando o querían escuchar esta respuesta del presidente Mauricio Macri y por supuesto de la gobernadora. Así que estoy convencido de que tenemos que intensificar el trabajo que se viene haciendo de estos clubes y sobre todo tratando de mejorar edicialmente todo lo que se pueda todos los días para que los chicos estén comprometidos a seguir con esta vida que es la linda de estar con un deporte, con una disciplina y por supuesto con un trabajo en conjunto con comisión directiva que tiene ganas de trabajar por el barrio. Es un buen anuncio cuando, por eso te decía, cuando mucha gente tiraba muchas palias a esto el anuncio del presidente de que va a reducir en un 40% las luces, la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica a los clubes de barrio, la verdad que es algo muy positivo y para seguir apostando en lo que es el crecimiento de la Argentina. Creo que en el largo del tiempo los clubes de barrio vienen subsistiendo de distintas maneras y crisis como esta ya la han pasado, creo que lo decía mismo en la carta a Campanella. En su momento cuando se firmó la una vez llenada acá lo difícil que es sacar adelante un club donde todo el mundo viene a trabajar, a colaborar, a donores, o sea hacer algo por la sociedad y el crecimiento. Entendemos que para reconstruir el tejido social es el primer eslabón que hay en el barrio con la gente del barrio, las entidades intermedias y el estado municipal, provincial y nacional. No va a ser fácil pero creo que este aporte que va a hacer el gobierno con las tarifas en sí va a ser muy positivo para que los clubes sigan funcionando como lo venían haciendo. Es el compromiso que se tuvo, siempre lo decimos, el compromiso que hubo en la campaña descaminado en los distritos y más allá de que acá el gobierno municipal sea oposición al provincial, está acompañando la gestión, ¿no? Y esperemos que la próxima visita que tengamos de la gobernadora sea para inaugurar en Lavallol ya que este último tiempo vino para acá para inaugurar el hospital de Lavallol. Gracias. Gracias. Gracias.